¡Muy buenas mapaches, mapachitas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Por nada, último vídeo del año, un año más. Quiero hacer el vídeo de despedida del taller de Soy un Mapache. Esta vez, bueno, creo que el año pasado no sé si ya lo he despedido desde aquí. ¿O no hice vídeo? No me acuerdo. Pero bueno. Bueno, quiero hablaros un poco del balance de este año, de este 2023. Que ha sido un poco, no sé, un poco raro. A nivel global ha ido bien. Canal de YouTube, pues bueno, a nivel de seguidores y tal, está ahí un poco estancado. Pero, a ver, seguimos luchando, seguimos creciendo, ¿no? Poquito a poco. Vamos a ir consiguiendo objetivos. En otras redes como Instagram o TikTok sí que hemos tenido un crecimiento más grande. Pues con lo cual, pues me anima también a seguir con todo este proyecto de Soy un Mapache, ¿no? De seguir aportando valor, conocimiento, a cómo recuperar sobre todo los valores, ¿no? De este canal que es el reciclaje, el recuperar materiales para transformarlos en otras cosas. Ahora estamos, pues eso, entre renovar, pues la casa, el taller, la casa de madera, pues estamos con muchos proyectos muy grandes. Y a veces, pues eso también se me hace un poco duro, un poco pesado. Porque, bueno, a mí también de vez en cuando se me ocurren ideas de hacer proyectos así un poco más pequeñitos, más de taller, ¿no? Más de trabajar la madera como a mí me gusta. Y ahora mismo, pues no tengo esa posibilidad, ¿no? Bueno, sí que la tendría, pero la tendría que dejar aparcados los otros proyectos que a lo mejor, pues sí que me urgen más o son más de necesidad para hacer eso. Entonces, pues bueno, al final, pues hay que ir priorizando cosillas. De todas maneras, pues quiero daros las gracias inmensamente a todos y todas las que estáis ahí detrás. Siempre siguiendo mis vídeos, dejando vuestros comentarios de apoyo. Porque, bueno, a ver, sin vosotros, pues esto no funcionaría. Ya os digo que me encanta, me encanta muchísimo leer todos vuestros comentarios. Y, bueno, siempre voy respondiendo, intento ir respondiendo siempre que puedo. A ver, a veces, pues cada vez es más complicado porque cada vez hay más gente, hay más comentarios. Y encontrar el tiempo también para responder a todo el mundo, pues a veces es más complicado. Luego también una de las cosas que también a veces, ¿no? Cuando me hacéis preguntas técnicas, responderlas a veces en un comentario es complicado. A veces es un aspecto a lo mejor que YouTube, no sé, Instagram o TikTok, yo creo que ahí le ganan a YouTube. Porque si tú me dejas un comentario en Instagram y yo a lo mejor no te lo sé explicar con palabras, yo puedo coger ese comentario y responderlo en un vídeo. Es decir, pues mira, esto se hace así, asa, asa. Eso en YouTube no se puede, ¿sabes? Tendría que hacer un vídeo específico para el canal hablando de eso, que a lo mejor o no le interesa a todo el mundo o que a lo mejor lo hago y la persona que precisamente me lo ha preguntado luego ni lo ve. Pero bueno, lo dicho. Este año ha sido un año cargado de eventos. Hemos estado en Bilbao. Hemos estado con la gente de Gripón. Hemos estado también en Marín, en Galicia. En un evento guapísimo donde hemos conocido gente increíble. Para el año que viene ya tenemos eventos programados a los que vamos a asistir, que ya os lo iré diciendo un poco más adelante. Por si tenéis la posibilidad de asistir, pues mira, nos veremos por ahí en persona. Para el año que viene, pues lo dicho, ¿no? Tenemos pendientes a acabar varios proyectos como la casa de madera, adecuar ya el taller como a mí me gustaría tenerlo. Son dos cositas que el año que viene quiero terminarlas ya sí o sí. Luego pues habrá que seguir haciendo cositas en la casa, tanto dentro como fuera. Solo de pensarlo, madre mía, cuánta faena tengo para ello que viene ya. Se me va a hacer corto también. Pero bueno. Otra de las cosas que tengo ganas de empezar a hacer, pero no sé, nunca encuentro el momento de hacer el primero, que es hacer directos. Tengo ganas ya de meterme en algún directo con vosotros y vosotras y poder charlar, ¿no? Y, hostia, y hace meses que digo, ah, tengo que empezar a ver si tal día, y luego me leo a hacer cosas y tal, y ya. Ah, pero bueno. Ya a ver si el año que viene, de enero no pasa, venga, va. En enero hacemos un primer directo. A ver qué tal sale, ¿no? Haremos a ver experimentos. ¿Qué más? Pues bueno, desde aquí también, pues eso, aprovechar, ¿no?, para dar las gracias a todas las marcas que, de alguna manera, pues se han apoyado y ayudado a este canal, pues a seguir, a poder enseñaros, pues, herramientas nuevas, a poder enseñaros productos nuevos, cómo se aplican, cómo se utilizan. Que sé que también son cosillas que molan, ¿no? De ver a los que nos encanta el mundo de las herramientas, de los productos para la madera y para todo tipo de cosas, pues bueno, o sea, el poder probar cosillas nos apasiona. Y bueno, lo que os digo, o sea, yo estoy esperando ya el 2024 con unas ganas brutales para poder seguir dándole caña a todo porque tengo muchísimos proyectos por delante. Espero que todos vosotros y vosotras, pues también estéis ya deseando que llegue el año que viene para arrancar con todas esas cosas que tenéis ya en mente para empezar a hacer o continuar haciendo. Desde aquí os doy todos los ánimos para que sigáis adelante. Vuelvo a reiterar que os doy las gracias de corazón. Os quiero muchísimo por estar siempre ahí. Y nada, nos vemos en un próximo vídeo, pero eso ya el año que viene. Hasta otros mapaches y mapachitas. ¡Os quiero!